Con media hora de retraso inició la reunión que fue convocada por la dirigencia de las comunidades periféricas para tratar temas concernientes a Girón y sus parroquias. El líder comunitario inició expresando que... Hay algo que sí nos preocupa como directivos, como representantes de las comunidades periféricas. Ya se ha pedido en varias ocasiones las reuniones, no se lleva a cabo. Entiendo, conozco que hay trabajos, hay diligencias, hay ocupaciones, hay gestiones. Pero el cantón, las comunidades tienen que tener su relevancia. Los puntos a tratar propuestos eran... El proceso de la adquisición del equipo caminero, ya que en reuniones anteriores se manifestó que en junio del año en curso se estaría concretando la adquisición de la misma. El segundo, el estado de la implementación de la sala espejo que se socializó y avances de los acuerdos que se llegaron para su ejecución. El segundo, el tercero, definir la intervención de la prefectura en algunos tramos de las vías que conectan nuestros campos con aporte del presupuesto participativo del gobierno provincial. Y por último, socialización del proyecto integral de fomento productivo sostenible en el cantón. La respuesta desde la alcaldía fue inmediata. Lo dicho provocó reacción del presidente de las comunidades periféricas. Si usted va a decir que el presidente vino a pedir vías para la EUCAPA y eso va a vincular a las periféricas, no lo voy a volver a hacer. Porque es obligación suya atender al cantón. Y no puede decir que porque Javier Panamá vino como presidente de la EUCAPA a solicitar, entonces ya todo está solucionado. Se lleva por separado las cosas, señor alcalde. Ya es hora. Ya es hora. Llevemos por separado las cosas. Usted dice que es mi obligación. Es su obligación. Pero no tengo consecuencia. ¿De qué es la competencia? ¿De qué es la competencia? Pero ustedes están ya. ¿De qué es la competencia? De la prefectura, señor. Eso ustedes creo que no lo entienden. Entonces no polimicemos esta situación y nos conjuntamos a la gente. No, no, no. De la prefectura es la competencia, pero valga la explicación, ustedes están haciendo las vías de la prefectura para que ellos salgan aquí en el centro. Y quizás es otro tema que deberían tratar desde la parte urbana, pero no quiero ir más allá. Y le digo con toda frontalidad, si es que es así, si es que el EUCAPA solicita algo y eso va a decir que ya justifica el resto, señor alcalde, que pena. Porque no voy a volver a hablar con usted si no es adelante de los residentes. Las puestas del municipio están abiertas. No, pero no, no son así, solo dicen, solo dicen. Las acusaciones y réplica fueron tocando el tema principal del presupuesto. Pues vamos a pedir que a los compañeros se manifieste al respecto porque es un presupuesto del cantón de 461 mil 757 dólares que se tomaron, creo que no sea la expresión correcta, se tomaron, más bien se destinaron para la adquisición de un equipo caminero. Vamos sobre el año que se hicieron este cambio, esperamos respuesta, eso es lo que pedimos. Ojo, y le voy a decir muy honestamente, y discúlpenme si le molesto, no nos pudimos tomar porque dentro de su administración no nos dejaron ese presupuesto. En dinero nos dejaron en papeles y eso siempre lo hemos dicho. Y le voy a volver a decir eso, no tengo y le puedo, y le puedo probar eso públicamente, y le puedo probar con documentos cuánto se ejecutó, cuánto ingresaron a las arcas, cuánto proyectaron la administración que usted fue parte, Javier, pero nosotros no nos pudimos tomar. Nosotros más bien lo que hicimos es responsablemente no eliminar esas partidas presupuestarias porque era obligación de la municipalidad proyectarse bien a decir cuánto de dinero iba a haber en la municipalidad en el año fiscal o en los años fiscales que no pudieron ejecutar en su administración, Javier. Porque eso me está diciendo a mí. No, yo lo puedo probar. No, Javier, no, no, si son documentos públicos, son documentos públicos. Usted también votó en el consejo, Javier, aprobando el presupuesto. No, pero es que tengo que decirle a la ciudadanía cómo es, es que tengo que contarle a la ciudadanía cómo es la administración pública. Tras el cruce de palabras vino el diálogo. Todo respaldo al compañero presidente no está solo. Nosotros somos gente, líderes, y se le ha nombrado a compañero Javier y vamos a dar el todo respaldo. Pero cuando tenga razón y bien fundamentado, igual es el alcalde, tendrá sus razones.